Federico es como el papá que no tuvimos. ¿No? Es una buena persona, quiere mucho a mi mamá, están juntos, etcétera, etcétera. Entonces, la convivencia con Federico era como el marido de mi mamá. Lo invitábamos a comer, cuando hacía alguna fiesta él nos invitaba. Las relaciones eran unas relaciones totalmente sanas, ¿no? Y mi mamá tenía mayor relación con Alejandro. ¿Por qué? Pues porque era el hermano. Bueno, nosotros, que yo te dijera, yo invité a Alejandro en varias ocasiones a mi casa y convivía con sus hijas, no. ¿Ok? No había tal convivencia. Él vivía en su mundo, nosotros en el nuestro. Sin embargo, cuando había algún cumpleaños importante de mi mamá o de Federico, obviamente invitaban a Alejandro y obviamente íbamos nosotros. Y todos lo conocíamos como el hermano de Federico y las relaciones eran como las de cualquier familia, Diana. Las relaciones fueron siempre buenas, siempre fueron cordiales. Y mi mamá contaba, hasta lo último de que lo secuestra, que iban a comer con él, ¿no? Que iban a comer con él, que veía a sus hijas. Las hijas, una de las hijas muy bien frente, de casa de mi mamá, cuando enferma Federico, va muy seguido a verlo. O sea, todas las relaciones eran cordiales. En dos ocasiones se le dijo, no puede haber acción penal, no existe, no hay manera de culpar a estas personas. Él intentó y intentó, pero no pudo porque no había nada. Pero claro, se vuelve fiscal de la República y entonces maneja a todos a su gusto. Maneja absolutamente a todos. Maneja desde Claudia Sheinbaum, ¿correcto? Ernestina Godoy, ¿no? Rafael Guerra, ¿no? Ceballos Orozco. Todos los que están implicados, porque hay muchas personas implicadas en estas, Diana. Alejandro fue el maestro, Alejandro fue el que hizo todo el delito, ¿no? El inventarme el delito. Pero todos los demás fueron sus compinches, todos estuvieron de acuerdo en continuar con la farsa. Todos están involucrados, están involucrados hasta López Obrador. Porque cuando sucede todo esto y mis hijos en una ocasión están gritando afuera de la Suprema Corte y se ponen con los megáfonos y todo, López Obrador los ve y les dice, los estoy viendo, los estoy escuchando y ahorita una persona les va a pedir sus datos. Efectivamente, llegó la persona, les pidieron los datos y hasta el día de hoy, casi tres años de esto, nunca se comunicaron. Entonces, todos son uno, todos son unos. ¿Quiénes están? Desde los policías, desde el coche que no es patrulla y me detiene sin orden de aprehensión y con un amparo que yo tenía. O sea, ¿cómo es eso posible? Pero claro, estos son funcionarios menores, Diana. Tú no vas al de la patrulla, que no es patrulla, que le dicen usted detenga a esta persona y vas a decir, él va a decir no. Esta señora, a ver, tengo que averiguar, ¿por qué la culpan? Entiendo que ellos no. Pero por favor, Ernestina Godoy, la jueza del 67, que es el juzgado que me corresponde, que es el que está en Santa Marta, también dijo, orden de formal prisión sin haber visto absolutamente nada, solo por las órdenes de Gertz. Entonces, Gertz es más poderoso que el presidente de la República, Diana. Encuentran mis hijos cuando mi mamá ya no tiene dinero para la pensión, ya no tiene pensión, entonces tiene que cambiar de la casa que renta. Entonces, toma la decisión de que se vaya a vivir a mi casa. Yo estoy en la cárcel, mi mamá se va a vivir a mi casa. ¿Correcto? Entonces, en la mudanza encuentran un papel, un papel de los paraísos fiscales, de un solo paraíso. De la repleta de no. Exactamente, que tiene ocho millones de dólares, que ya no los tiene en ese momento, los tuvo, pero los retiraron. Entonces, el otro móvil que pudo haber tenido Alejandro era, ¿quién sabe cuántos más papeles tenga Laura? Porque pues toda la vida de Federico se desenvolvió en casa de mi mamá. Entonces, él dudó cuántos papeles puede tener Laura que me puedan involucrar. ¿No? Porque realmente, pues, Federico era el prestanombres de Alejandro. Lo de prestanombres nunca lo supimos, Diana. Nunca lo supimos. Hasta ahora. Hasta que se encuentra el papel este en los papeles de mudanza. Nosotros nunca lo supimos. Los demás documentos que pudieran existir se quedaron en una oficina que tenía Federico. Federico vivía con mi mamá en una casa que rentaban y a pocas cuadras tenían una oficina. Tenía una oficina Federico. Que mi mamá entraba y salía y entraba y salía porque era una no oficina. Era una casa que poco a poco se fue volviendo oficina. Que de hecho era la casa donde Federico vivía cuando era soltero. Es la de reforma, ¿no? Es la de reforma. La que describe es que él tenía la fuerza para ir caminando, ¿no? Exacto. Esa es la casa que ahí vive. Pero es una casa que poco a poco él va llevando papeles y ahí tiene todos los papeles. Cuando Alejandro se lo lleva por la fuerza, al día siguiente pasamos por esa casa y vimos que ya le había puesto otro tipo de candados y de chapas para impedir que mi mamá, obviamente que era la única que tenía la llave, pudiera entrar y pudiera ver qué papeles había. Entonces, probablemente, pues ahí había muchísimos más paraísos o muchísimas más cosas. Pero a ciencia cierta, la que nosotros sabemos y la que entregamos las pruebas y que mis hijos llevaron los papeles, es esta, exclusivamente, Diana. Entonces, ha sido un proceso muy complicado en el que digo yo merezco paz, pero es justicia, no es venganza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!